Bueno, llegó la hora de definir el título y la U se lo juega contra ADT de visita a la altura, ya sabemos todos los factores que engloban a este partido, la importancia de este encuentro, ADT en el puesto número 6 con 21 puntos y la U en el puesto número 1 con 33 puntos, con una diferencia de 2 puntos sobre Sporting Cristal y también teniendo en cuenta que llega luego el duelo directo contra los rimenses. La U debe ganar dos partidos seguidos para asegurar el título, ya lo hemos comentado, si la U le gana a ADT en todo caso, si le gana al Sporting Cristal estaría asegurando el título, por lo que ganar contra ADT de visita tiene que ser sí o sí una prioridad, tiene que verse como una final y no tener en cuenta el partido de Junior, ¿no? En la mente está ADT, ADT y solamente ADT. La U puede ganar allá, sí puede ganar en Tarma, la U puede ganar en Tarma y claro, me dirán, pero también puede perder, claro, obviamente es fútbol, ¿no? Pero a lo que voy estamos en condiciones, somos el puntero del campeonato y sí, ADT es un muy buen rival, pero Universitario ha podido competir internacionalmente y en la Liga 1 está invicto, por lo que la U sí puede ganar en Tarma, puede, claro que puede, tenemos que hacer las cosas bien y justamente de eso se trata este video, ¿no? Vamos a ver el 11 que la U mandaría en Tarma y también las cosas o qué tiene que hacer Universitario de Deportes para llevarse esta victoria tan importante, los tres puntos que significarían, creo yo, catapultar a Universitario como favorito, ¿no? Ya lo dije en el video pasado, actualmente yo le doy un 65% de posibilidades que gane en la apertura y si le gana ADT allá, le doy un 80, le doy un 80, todavía no está al 100% obviamente, podría pasar cualquier cosa, pero un 80 ya es un número bastante significativo Como todos sabemos, ADT está invicto en Tarma, por lo que la U tendría que dar un golpe en la mesa, este partido realmente es visto como un golpe en la mesa Puedes checar el video pasado, pero comenté que yo sentía que la U, su mayor golpe en la mesa hasta ahora era su constancia que a mí me parecía espectacular y creo que eso ya es determinante para que la U sea el candidato por el título Yo siempre he dicho, gana el más constante, no es el que gana un partido puntual, porque dicen la final es con Sporting Cristal, ya, la final es con Sporting Cristal, pero si no le ganas a ADT, a Cienciano, ¿de qué sirvió ganarle Sporting Cristal? Entonces la constancia es lo que ha llevado la U, ¿no? La constancia es lo que ha llevado la U a este lugar Este equipo ya demostró de lo que es capaz la temporada pasada y muchos de estos jugadores se mantienen de justamente en los momentos importantes asumir ese protagonismo y dar ese golpe Ese golpe que para mí sería ganar en Tarma de prácticamente asegurar ese presupuesto para la próxima temporada con miras o hablando en todo caso el tema de la Copa Libertadores 2025, ¿no? La U tiene que asegurar esa final como mínimo o intentar ganarle apertura y clausura, que significa ganar el título nacional automáticamente sería lo ideal, ¿no? Entonces ahí está la importancia Tarma, sí, difícil plaza, pero no imposible Esta U no tiene imposible en la Liga 1 Para la U no hay imposible en la Liga 1 Así que con esas expectativas y esos argumentos de personalidad y también futbolísticos La U espera traerse los tres puntos y esperar lo que pase contra Sporting Cristal Además de estar ya con la mente luego de este partido para el partido de Copa tan importante contra Junior de Barranquilla Que ya hablaremos en un próximo video Pero primero acá, contra ADT, en Tarma A meterle presión a Sporting Cristal que juega contra Alianza Atlético Suyana Sí en Lima, pero vamos a meterle presión Hola queridos amigos, quiero recomendarles a mis buenos amigos Es decir, OneXBet Utilizando mi código promocional LAGARRA24 Puedes obtener hasta un bono de 100 dólares en tu primer registro Aquí puedes divertirte, jugar tus juegos favoritos y apostar a tu equipo favorito OneXBet te ofrece montos en eventos deportivos También puedes jugar el casino online Tienes un monto de bonos y promociones Así que sigue el enlace de los comentarios o el código QR que está en la pantalla E introduce mi código promocional LAGARRA24 Y consigue tus 100 dólares gratis en tu nueva cuenta Juega y gana conmigo en OneXBet Según gustó Peralta, este sería el once que estaría mandando Fabián Bustos Mañana contra ADT Sería abritos en el arco La defensa Aldo Corzo William Riveros, Di Veneto La volante Ureña, Pérez Guedes, Concha Por el lado izquierdo sería Cabanillas Por el derecho Andy Polo Y adelante Valera con mi caballo Einson Flores A ver, a ver, a ver, a ver Primero, nos menciona acá que Riveros y Di Veneto están en capilla ¿No? Que ya habíamos comentado esto en un video Le sale otra amarilla en este partido Si le sacan otra amarilla Se estarían perdiendo el partido contra Sporting Cristal Que para mí Di Veneto baja no es tan sensible Ya que está Sarabia ¿No? Con todo respeto a Di Veneto Y también por respeto a Sarabia Me parece que están en un nivel bastante similar Ya sería cuestión de gustos Y lo de William Riveros Si me parecería una baja más sensible Es decir, si William Riveros recibe una amarilla contra ADT Y no juega contra Sporting Cristal No veo un defensa de esas características De anticipar De tratar de leer ¿No? De salir a arriesgar o adelantarse muchas veces Es poner a veces al equipo Pero también a veces ganar pelotas importantísimas Todo mi apoyo a William Riveros Fue uno de los mejores O el mejor defensa del campeonato Sin ninguna duda Uno de los mejores o el mejor No tengo ninguna duda para esto Porque veo mucha crítica ácida a William Riveros Campeón con universitario Y yo no sé que tienen los hinchas Algunos para meterse con jerarquía de Riveros Que falló, sí falló ¿Pero qué? Falla a veces, sí falla a veces Pero es humano William Riveros juega a arriesgar Y con eso es uno de los mejores defensas de la Liga 1 Campeón con la U Y pieza clave, pero clave, clave No te digo que es uno como Di Veneto, Corso No, ha sido clave para el campeonato De los de atrás Por encima, para mí, por encima de Carvalho Aldo Corso y Di Veneto Que los tres terminaron cerrando un año muy bueno Pero William Riveros fue el estandarte ahí atrás Así que más respeto con William Riveros, por favor Que puede tener otro malo partido Lo tendrá pues Pero de 10 partidos que tiene Él tiene 8 buenos o 9 buenos y uno malo Así que no me vengan a minimizar a jerarquía de Riveros Y lo digo por apoyo al jugador Porque me parece que se lo ha ganado Él se lo ha ganado en la cancha Que lo respaldemos y que sepamos que algunas veces va a fallar Porque es así, él arriesga en su juego Él que arriesga a Ureña Y que a veces ha fallado pases Y también a veces ha criticado Pero no se pregunta a la gente por qué falla ¿Por qué? Porque es un jugador timorato Porque es un jugador valiente Que arriesga Ahora, es como dicen No falla el penal el que no lo patea De la defensa en general Bueno, de la alineación En general Lo que me llama la atención Primero Es lo de Cabanillas Gustavo Peralta mismo dijo Que ya Porto Carrero Iba a estar en lista Pero al parecer No al 100% No creo que la titularidad de Cabanillas Ahora, esto es apreciación mía No puede ser que me equivoque Pero no creo que la titularidad de Cabanillas Se deba a que le ha quitado el puesto a Porto Carrero Yo no lo creo Porque, repito En la goleada cualquiera es bello No todo es hermoso en la goleada Seguramente yo entraba en la goleada Y yo también era un crack Pero no significa que Para mí haya tenido un gran partido de Cabanillas Y sigue con sobrepeso Sigue en todo caso Con un peso no ideal Para un futbolista profesional Yo no lo veo Cabanillas O no creo que este jugador Le haya quitado el puesto A el ecuatoriano Yo creo que Porto Carrero Todavía sigue siendo titular Pero, pero, pero Claro Está acá el hecho de que Viene todavía de una lesión Seguramente todavía no está Es decir, está a un 80-90% Y si lo arriesga lo arriesga Pero por eso lo mantienen en banca Porque están esperando Que llegue bien Contra Junior Este martes Y bueno El resto de la alineación Es totalmente Lo que me esperaba A ver, dirán El Tunche ¿Qué pasa con el Tunche? Bueno, habíamos comentado Que yo no creería Que iba a estar O yo no creía Que iba a estar Contra ADT en Terman No, era muy probable que no Porque además Bueno, sale la foto Y también Así esté Era bien difícil Que lo arriesguen ¿No? Por lo que Si yo me la tengo que jugar Repito lo que dije En el anterior video Yo no creo que esté Contra ADT Es más Seguramente Si sale la lista Quizás no esté Quizás no esté Donde sí o sí Debería estar Y donde creo que va a estar Par Donde yo creo que sí o sí Va a estar Es contra Cristal Yo creo que ahí sí va a estar ¿Ok? Ahora, contra Junior Yo creo que podría estar Minutos Y yo lo arriesgaría Es lo que yo creo ¿Ok? Contra ADT Si está Tampoco igual Así esté Yo igual Repito como dije En el anterior video Así por ahí No sé Se presente Y esté Igual yo no lo arriesgo ¿No? A menos que sea muy muy necesario Pero yo no creo Un 99% Yo no lo arriesgaría ¿No? Pero si es que está ¿No? Y como parece que no va a estar Contra Junior En ese contexto de Copa ¿No? Ahí puede ser que yo lo arriesgue Con minutos Dependiendo también Cómo esté en ese momento ¿No? Contra Junior ¿No? Y si todavía no está Bueno Ya sería contra Sporting Cristal Que ahí sí Sí o sí Debería estar Sí o sí En ese partido Tendría Ya que La voy a contar Con el Tunche ¿No? Pero por ahora Es Valera y Flores ¿No? Un Valera Que viene en racha Ya lo he dicho Valera entró en racha Gente Valera entró en racha Y eso es importantísimo Valera ha metido goles Importantes en la altura La temporada pasada Recuerdo uno Creo que fue contra Cusco O Sí Fue contra Cusco Y Bueno O contra Binacional ¿No? Contra Binacional Y Flores Y Flores También Llega de anotar ¿No? Por lo que Nuestros delanteros Vienen en racha Y tenemos Banca La U tiene Banca Ahora el Sancudito Creería yo Que podría tener Minutos contra DT Yo creo que sí Es más Si me animas Si me animas Yo no sé Si ahora sí El Sancudito Está por encima De Dorregaray Es decir Dorregaray También ha anotado Yo creo que están A la par ahora Yo creo que están A la par Para Fabián Bustos Me parece que Están a la par Me dirán ¿Por qué? Si el Sancudito Ya va a elegir Fabián Bustos Y meterlos a los dos O por característica Del partido Es decir Si el partido Está para contras Yo creo que Olivares Podría tener La primera opción Creo Me la estoy jugando Si está para contras Olivares Ahora Si el partido Está para una necesidad De meter pelotazos Es Dorregaray Pues por arriba ¿No? Entonces ya La característica De los jugadores Son los que O es lo que va a decidir Quien va a tener La primera opción Pero yo creería Que Olivares Va a entrar Al menos contra ADT Me la jugaría Que sí Ahora Importante En este partido Yo dije que No quería hablar Tanto de ADT En este video Porque en el anterior video Ya hablé un poco De algunas estadísticas Que tenía Lo fuerte Que es ofensivamente ADT Y de local Defensivamente También ha cumplido Las expectativas De visita No tanto De visita Defensa Fallado Pero En el ataque Ha sido un ataque Bueno Tanto de visita Y de local Y eso tiene que ver Decio Ya lo dije Decio es un técnico Que sale a proponer Y yo lo que me espero Lo que yo Tendría que O creo yo Que vamos a ver Es que ADT Va a salir A atacar a la U Va a salir a proponer Va a salir A generarle Y creo Y creo yo Que le va a generar Vamos a ver Cómo está Diveneto William Rivero Sialdo Corzo Si me apuras Yo creería Que uno de los dos Va a ser amonestado O uno de los tres Creo que va a haber Tarjeta Porque es un partido Para eso Para cortar Porque ADT Es un equipo Que bueno Sale Con una propuesta Más ofensiva Entonces Yo creo Que la U Va a tener que Llevar bien Los momentos No esperemos Que no suframos O preparemos Nuestra mente Para sufrir Ya de ahí Si la U sale Contiene el todo Y lo anula Es otra cosa Pero prepárate Para sufrir Porque ADT Debería En altura Con un equipo Ofensivo Con un técnico Bueno Y con un buen Equipo Estructurado Por nombres Yo creo Que algunas figuras Tienen Cedron También está Beto de la Silva Que hace poco Anotado Pero sobre todo Cedron Hay que tener Mucho en cuenta Este volante Cedron Y también Ojo Con Joao Rojas Hay que tener En cuenta Joao Rojas Creo que Inga También es un buen Jugador Y también El tema Adelante Seguramente Este Pósito Yo creo Que debería Jugar Pósito Yo a Inga Lo recuerdo En la volante Ahora lo estábamos Usando atrás Choi También es un Defensa Yo creo Que Choi Si es Muy buen Defensa Al menos Ha tenido Partido Muy bueno Pero De todas Maneras Las figuras Yo creo Que la figura Es Cedron Y me dirán Como si Cedron Ya tiene Tiempo No pero Cedron Es un 10 O es un Volante Que cuando Está enchufado Es muy Peligroso El balón Detenido De Cedron Es clave Así que hay Que tener Mucho cuidado Con eso Es apegada De Cedron Y Joao Rojas También Joao Rojas También llega En un buen Nivel Aubert Pero también Está en este Equipo Entonces Tiene nombres Interesantes Pero más que por Nombres Yo lo veo Desde un Equipo Colectivo A diferencia De la temporada Pasada Que tenía Una figura Como Kevin Cerna Que se notaba Claramente Acá Si Joao Y atrás Pero No veo Tanto Un equipo Super Super Potenciado Por individualidades No Yo veo Un equipo Más colectivo Acá Un equipo Donde se ve La mano Del técnico Decio Entonces Yo Espero Y creo Que deberíamos Prepararnos Para ver Que a la U Le generen Espero que no mucho Espero que no mucho Obviamente Todos los partidos Algunas tienen que tener A menos que sea un desastre El otro equipo Pero ADT debería generarle A la U Debería Ahora Ahí necesitamos Que lo molesten Que no Definan a placer No lleguen solos Que Britos Aparezca Tampoco creo Que la U Deba detener Como figura Britos Si importante Yo creo que Se me hace muy difícil No pensar Que la U Gane Sin que Britos Tenga algo De importancia O relevancia En el partido Ahora si pasa Espectacular Pero Lo que si es que Ellos Como van a salir A proponer Se nos da Los espacios Para que la U Pueda también Hacer su fútbol Que es algo Que a universitario Le viene bien Porque a la U No le gusta Que se estiren atrás Defiendan Y nos agarren Mal parados Porque nos cuesta Generar Pero si Nos viene mejor Que salgan a proponer Depende también Del rival Por ejemplo Y Botafogo Bueno la U Con Botafogo Se tiró Demasiado atrás Demasiado atrás Acá si creo Que la U En la Liga 1 Además Y con la confianza Que significa Y con la necesidad Que tiene Porque en ese partido Teníamos otra necesidad Ahora Creo que ya Teniendo solamente 4 fechas Por delante La U Sabe que ganando Se pone todo de cara Por lo que Espero yo Un partido Abierto En el primer tiempo Donde espero Que la U Saque ventaja Y luego En el segundo tiempo Un partido más Como típico Universitario Me gustaría Un partido Que en la U En el primer tiempo Logre sacar ventaja Y en el segundo tiempo La U Juegue más A aburrir Que es lo que Hemos visto En algunos encuentros De este universitario De Fabián Bustos En Liga al menos Gente ya sabes Si quieres estar informado Del universo Suscríbete a este canal Tenemos la mente 40.000 suscriptores Y si llegamos a 40.000 Suscriptores Antes de finalizar julio Estaré sorteando La camiseta del centenario Por lo que Comparte el grupo Comparte el grupo En grupos de whatsapp Gente de esa manera De esa manera Me ayudas a mi Deja buenas vibras Para el equipo Deja buenas vibras Dejando tu pulgar Arriba De esa manera Significa que quieres Que la U Le vaya bien Allá en Tarma Así que pulgar arriba Gente No les cuesta nada Esas buenas vibras Y dejar tu like Por otro lado Gente También Si usan el código LAGARRA24 Se lo voy a agradecer Porque la gente De Wankybet Ha vuelto a apostar Por el canal Y eso significa Que Si ustedes usan Mi código Como lo están haciendo Me apoyan bastante Antes de usar El código De otro creador De contenido Que tiene muchos Suscriptores Utiliza este canal Más humilde Para que Me des el apoyo Y usa El código LAGARRA24 Al momento de registrarse En Wankybet Sobre todo Si vas a ir por el equipo Si vas a ir a apostar Por el equipo En Wankybet Hay beneficios Utilizando mi código LAGARRA24 Siempre y cuando Lo vayas a hacer Y con responsabilidad Si no Ok No importa Pero si Por ahí Vas a usar El código De otro Utiliza mejor LAGARRA24 En Wankybet Al momento De registrarte Ahora Para cerrar Gente Con todas Las expectativas De verdad Con todas Las expectativas Este equipo Ya demostró Anteriormente De lo que es capaz Ya lo ha demostrado Más de una vez Entonces Yo confío En el equipo Confío Que si Recuerden Que un empate Si No vas a ver bien Quizás No es lo ideal Pero dentro de todo No podemos perder Es decir Un empate Todavía nos mantiene Con La chance De depender De nosotros mismos Totalmente Y sobre todo El hecho De que No hay que desesperarnos No hay que alocarnos No hay que perder Ese partido Por nada del mundo Pero confianza Totalmente En el equipo Vamos equipo Esta vez si Mandó todas las buenas vibras De todas maneras Vamos equipo Que este es un partido Para dar un golpe En la mesa La U Va En búsqueda Del golpe En la mesa En Tarma Así que Hasta acá lo dejo Esto ha sido todo por ahora Y espero que me dejes tu like Y que me veas Me escuches En una próxima oportunidad Y dale U